En condiciones normales, cierta masa de un gas ocupa cierto volumen y nos piden hallar la masa molar. Ya sé que en el libro original nos piden hallar los moles, pero en la respuesta, las unidades de la respuesta son unidades de masa molar. Así que debe haber sido algún error de escritura al enunciar el problema. Ahora, vamos a comenzar con la ley de los gases ideales. En condiciones normales, presión y temperatura son constantes junto con R. Por lo tanto, se absorben en una nueva constante, cuyo nombre es el volumen molar. Recordemos que el volumen molar son 22,4 litros por cada mol de sustancia. Ahora, nos están dando la masa y en la ecuación está la cantidad de sustancia. Así que reemplazamos cantidad de sustancia por la masa dividido la masa molar. Ahora simplemente es despejar la masa molar pasando el volumen dado a dividir. Ya hemos alcanzado la respuesta analítica de este problema. Lo único que resta es la parte numérica. La masa dada, el volumen dado y la constante de proporcionalidad volumen molar. Observe que las unidades de volumen no se cancelan. Por lo tanto, debemos reemplazar el prefijo mili por lo que vale en términos numéricos. Mili es igual a decir 1 dividido entre mil. Ese mil queda dividiendo a una división, por lo tanto, pasa a multiplicar. Así que le voy a quitar la coma aquí y cancelo mil. Y convierto L a su forma mayúscula para que no se confunda con un 1. Ahora sí podemos hacer el análisis dimensional. Litro que multiplica con litro que divide se cancelan. Las unidades que permanecen son gramo que multiplica y mol que divide. Las cuales son unidades de masa molar. Por lo tanto, dimensionalmente, vamos bien. Lo único que resta es resolver numéricamente. 1.078 por 22,4 dividido 340. El resultado va a ser de 71,0 gramo por cada mol de sustancia. Que es de hecho la masa molar del gas de cloro. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.